Hay una mujer que vive solamente pa' quererte Porque el día en que naciste, tú le cambiaste su suerte Esa mujer es tu madre que te llevó en su seno y luego te dio la vida La que amamantó sus sueños de quererte mientras vivas Si la tienes dale un beso y cuídala todos los días Te hace falta como nadie, como una madre te quiere Y nunca va a quererte nadie